Cuando en esos tiempos las concentraciones eran muy largas, o sea, tú regresabas a tu ciudad y no tenías un lugar donde entrenar competencia, o sea, a ese nivel de selección, y ver en las gradas a mis papás, a mi papá, a mis tías, o sea, yo estaba viendo un sueño, un sueño literal, el hecho de que todavía me tocó jugar en la liga y esta parte de ser capitana también, pues un regalo de vida y yo lo veo como que la vida me dijo, ya, te lo mereces, y no sabía qué iba a sentir, no sabía qué pensar, pero cuando llego, cuando me paro ahí, se me vienen las lágrimas, así, y lo único que pensé fue, gracias, vida, porque obviamente por gusto, por placer, pero le he dedicado toda mi vida a esto, al fútbol, y hoy estoy aquí para gozar. Cuando nosotros, me toca ser campeón con Chivas un día antes en la noche, estaba el compañero con el Chícharo, con Javier, estábamos ahí en el cuarto y yo creo que eran los nervios de los dos, yo un poco más veterano, el más joven, y veíamos y contábamos los enchufes de, ah, mira, uno, otro, otro, son once, vamos a ganar, vamos a ganar. Pues bueno, se acaba mi año en Atlas, entonces digo, bueno, no quiero seguir aquí, no me dan minutos, voy a Gallos, empiezo el torneo muy bien, y luego se vuelve, como si se volviera a repetir la misma situación. Y una vez platicé con el profe y me dice, no, pues es que vas bien, cada que entras haces algo y diferencia y no sé qué, pero no me metía. Como tú dices, ¿no? Al final nosotros ya estamos fuera y no nos vamos a meter en problemas, pero son otros intereses, ¿no? A veces repito, no es un tema deportivo, creo que incluso es, como tú dices, falta de capacidad, vamos a llamarlo así. Decirte las cosas como son, oye, ahora sí que el famoso no eres tú, soy yo, ¿no? O sea. Hola amigos de Tiro Libre con el Capi, hoy tenemos un episodio más y hoy tengo a una mujer, desde mi punto de vista y su historia. No sé si ella se la crea o no, ahorita voy a descubrir o no, pero hizo historia porque primero la primera capitana de Chivas en el fútbol femenil cuando inicia el fútbol femenil y la primera mujer que levanta un trofeo de la primera liga de fútbol femenil. Así que para mí es histórica, este, qué bueno que fue de las Chivas, así que este, nada más y nada menos que Tania Morales, bienvenida aquí a tu casa. Capi, un honor, un gustazo, la verdad que privilegiada me siento de poder estar aquí y poder compartir contigo, este, una rica charla de fútbol. Hombre, al contrario, gracias a ti y amigo, pues recuerden ir mandando sus mensajes, este, suscríbase, comentarios y todo y ahí estaremos respondiendo. Bueno, pues bienvenida de nuevo. Hombre, muchas gracias. Cuéntame un poquito de ti, a ver, ahorita afuera del micrófono decíamos que naciste en Guadalajara, yo siempre tenía que veras de Jalisco, pero, pero no de Guadalajara como tal. Sí, 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 sí. Entonces naciste aquí en Guadalajara. Soy topatía, mis papás son de aquí, toda mi familia es de aquí, ¿no? En realidad toda mi familia es de aquí y aquí he estado toda la vida, este, 37 años ya. Estás joven, estás joven. Me siento joven, es lo importante. Ah, qué bueno, eso es lo importante. Este, pero sí, soy de aquí, de Guadalajara, toda mi vida he estado aquí. A ver, cuéntame, ¿se gustó por el fútbol? O sea, ¿desde niña? ¿Desde qué? ¿Desde cuándo? Desde chiquitita, este, mi papá jugó fútbol. ¿Tu papá jugó fútbol? Jugó fútbol de manera profesional. Ah, qué bien. Este, mucho más en segunda división y así, pero pues yo creo que de ahí viene, ¿no? Otra de las situaciones es que tengo tres hermanos, hombres. ¿Son mayores que tú? Uno mayor y dos más chicos. Y dos más chicos. Pero, pero son varones, pues, y en mi casa, pues, siempre se jugaba fútbol. Llegábamos de la escuela y era jugar fútbol. Fútbol. Era, era un dos contra dos y este, este, pero era fútbol siempre. Claro. Y me gustó, yo creo que lo traía en la sangre. Me gustó, siempre me gustó. Y este, pues, de ahí, de ahí empezó. De ahí empezaste. Sí. ¿Fue difícil? No fue difícil, la verdad es que siempre lo digo, creo que, creo que me siento privilegiada en ese sentido, porque, pues, siendo mujer, sí me tocaron como muy los inicios, ¿no? Sí. Entonces, pero mi mamá, mis papás, este, la familia de mi papá es muy, muy futbolera, ¿no? Muy futbolera, ¿no? Entonces, pues, nunca tuve trabas, ¿no? En ese sentido. O sea, fue, pues, le gusta el fútbol, pues, juéguenle, ¿no? Este, que la bola ruede. Este, entonces, sí, no, la verdad siempre lo he dicho. Creo que me siento privilegiada porque no tuve, este, contratiempos o trabas en ese sentido. Cuando jugabas con tus hermanos, y yo ahorita me identifiqué rápidamente porque en casa somos cinco hermanos, digo, y solamente una mujer. Ok. Que es la segunda, yo soy el tercero, entonces el mayor, y luego la mujer, y luego yo, y luego otros dos más. Otros dos. Pero antes de que naciera, sobre todo el último, pues, era casi dos contra dos, y mi hermana, a ella sí, más grande que yo, saludos a su hermana, más veterana, este, ella jugaba bien al fútbol, pero sí, era como, jugaba bien al fútbol, pero dentro de la casa, no sé si me entiendo. Fuera, fuera, nunca intentó, tampoco había mucho en la piedad, no por lo pequeño, tampoco había mucho. Sí, claro. Para que ella dijera, ay, yo también quiero jugar al fútbol, ¿no? Sí. Y ahorita me acordé un poquito por esa situación, ¿a ti te, eran duros los juegos con tus hermanos, o no? Sí, por supuesto, ¿no? O sea, pues no sé, supongo que también en la sangre lo traemos, somos competitivos. Claro. No, no, no nos gustaba perder a ninguno, ¿no? Este, entonces sí, siempre cuento esta anécdota, alguna vez, este, por X circunstancias nos movíamos mucho, nos movimos mucho de casa, ¿no? Y probablemente llegamos a una casa donde era un pasillo largo, pero en ese pasillo largo, acá había una oficina, y luego era un pasillo, y luego aquí estaba la sala, y luego acá estaba como el comedor, pero había muchas cosas de cristal. Fue un tiempo que mi abuelita, la mamá y mi mamá vivían con nosotros. Entonces nos poníamos a jugar en ese pasillo largo. Claro. Pero inevitablemente siempre terminábamos rompiendo algo. Este, entonces, se escuchaba caer el cristal, y hace cuenta que los cuatro bocosos desaparecían, como por arte de magia. Pero sí éramos muy competitivos, o sea, era, yo creo que pasábamos la tarde entera en ese pasillito, era un pasillo muy angusto, como de dos metros, yo creo, pero muy largo, pero o sea, nos dábamos con todo. Estaba perfecto, estaba perfecto porque la pelota no saliera, estuvieras tocando. Pero sí, o sea, con todo, con todo, o sea, éramos muy, sí, muy competitivos. ¿Dónde, dónde vas creciendo? ¿Dónde vas metiéndote, digamos, a un equipo ya más en forma? Más formal, sí. Este, pues, te digo, no había mucho todavía, pero empezaba a ver. A mí me cambian de colegio cuando yo entro a sexto de primaria, y a ese colegio ya había equipos de niñas. Ah, ok. Porque siempre fue, pues, jugar con mis hermanos, jugar con mis primos, en las reuniones familiares, pero sí nunca un equipo más en forma. Y cuando llego a ese colegio en sexto de primaria, había equipos de niñas, ya de equipos de niñas. Y entonces ahí fue como que ya donde empiezo más en forma, ¿no? Lo que sí, por ejemplo, yo llegué a sexto de primaria, y, pues, obviamente los profes y todo me vieron, yo jugaba con secundaria. Y luego ya cuando estaba en secundaria, jugaba con prep. Entonces siempre jugaba como que un... O sea, siempre estabas adelantado, o sea, tenías un talento, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo también que, pues, el haber jugado todo el tiempo con niños, pues, de alguna manera desarrollé, ¿no? Y una habilidad. Este, pero sí, ya cuando estoy, ya cuando llego con niñas, pues, siempre jugaba como con más, con más grandes, ¿no? ¿Siempre perfil izquierdo? Siempre. ¿Siempre desde niña te diste cuenta que eres izquierda? Sí. ¿Eres la única en casa o hay más? ¿Izquierdos? Fíjate que está bien raro. Yo, por ejemplo, para el fútbol soy izquierda, pero con la mano soy derecha. Estamos igual, no te preocupes. Y luego tengo otro hermano que es izquierdo con la mano para escribir, pero en el fútbol es derecho. Derecho, ok. Este, y los otros dos, este, igual, hay uno zurdo y hay uno derecho para el fútbol. Los dos son derechos de mano, pero es zurdo para el fútbol y derecho. O sea, somos dos derechos y dos zurdos hablando de fútbol, ¿no? Hablando de la pelota. Cuando, cuando ya entras a esa escuela que ya está el equipo de niñas y como bien mencionas que, pues, tú estabas un poco avanzada. Sí, sí. ¿Cuándo tú o cuándo alguien te das cuenta que sí tienes potencia? Ah, bueno, es, todo fue como, pues sí, es este, se va dando, ¿no? Estoy en un torreo con la escuela y me veo una, hoy en día es todavía mi amiga, pero me había una chava y me dice, oye, te invito, ella fue la, ella fue la responsable. Me dice, yo estoy jugando en Chivas. Chivas ya tenía, yo ni sabía, ¿verdad? Pero Chivas ya tenía un equipo femenil. Oye, vente a Chivas, este, te invito. Este, me vio y me invitó, ¿no? Ni me conocía ni nada. Vente a Chivas, te invito. Yo tenía como catorce años, yo creo. Sí, sí, sí. Entonces ya, de ahí voy a Chivas. Este, y en Chivas era la más chica. Ah, ok, ya eran más grandes. Ahí sí, ya era la más chica, ahí sí ya eran más grandes. En Chivas llegó a los catorce años, este, y pues ahí empiezo a entrenar, y en ese entonces, pues eran igual torneos locales, este, la liga. Claro. Ay, no sé si puedo decir. Sí, si puedes decir todo. La liga córdica, y este, puros torneos locales. Pero ya, ahora sí, puras niñas, ¿no? Vamos. Después de algunos años, yo lo recuerdo con mucho, pues con mucho cariño, y con mucha alegría, este, yo siempre presumo esos partidazos, este, entre Chivas y UDG. De hecho, por ejemplo, hoy, este, las jugadoras que éramos contra UDG y Chivas, ya hay algunas que están en, por ejemplo, en, en, es entrenadora de la sub-19 de Tigres, ¿no? Ah, ok. Entonces, o sea, otra que es auxiliar en Rayadas. O sea, que salió gente del fútbol, amigo. Sí, 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 sí. Este, pero para mí, yo recuerdo con mucha alegría esos partidos, porque eran unos partidos, eran unos clásicos. Sí, sí, sí. Si se puede hacer la comparación, un Chivas América, ¿no? Sí, sí. O por ser locales, un Chivas Atlas, pero era darnos igual, darnos con todo, eran unos partidos. Este, y ya de ahí, con Chivas, un torneo en Chivas, fuera de la ciudad, me vieron visores de selección nacional, menores, sub-15, 15, sub-17, y de ahí paso a las elecciones, y ya de las elecciones estuve muchos años en selección. Sí, tuviste, creo que Panamericano, Panamericano, sí. Me toca ir a un Mundial Sub-20, en Rusia, 2006, y ya después Panamericanos con la mayor en Río, 2007. Sí, jugaste un Preolímpico, con Cacá, 2008. Sí. Le hice la tarea, no creas. Sí, muy buena. Sí, sí, sí. Copa Oro Femenina la jugaste en 2010. Sí. A ver, pero no nos adelantemos, juega, y ahí llegas, a ver, te vas a la selección, estás en esta etapa, pero llegas y sigues en Chivas, o te vas a ODG. Hace cuenta yo, cuando en esos tiempos las concentraciones eran muy largas, porque pues no teníamos dónde entrenar, o sea, tú regresabas a tu ciudad, y no tenías un lugar dónde entrenar competencia, o sea, a ese nivel, ¿no?, de selección. Sí, sí, en competencia, ¿no? Entonces las concentraciones eran muy largas. Entonces yo seguí en Chivas, pero estaba casi más en selección que en Chivas. Sí, en Chivas. Por ahí hay una foto con un uniforme de Leona, pero en realidad pues estuve en Chivas. Estuviste en Chivas. Toda mi adolescencia, toda, sí, sí. Cuando de repente suenan las noticias, todo, viene la Liga Femenil, ¿qué pasó por la cabeza de Tania cuando se escuchaban esos rumores de que estaba la Liga Femenil? Sí, ahí te voy a resubir, te voy a contar muy rápidamente, este, vivo con, bueno, veo mi etapa de selección, fueron como unos seis, siete años, este, al final, este, mi cierre con selección no es lo que yo esperaba, este, y pasa un suceso que yo creo que fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, este, digo, hoy ya más grande y lo ves en perspectiva y todo, y dices, bueno, no era para tanto, pero en ese tiempo, y lo he dicho también siempre, el fútbol era mi vida, o sea, el fútbol era todo para mí. Para ti hicieron sucesos. Era, era todo. Claro. Este, entonces quedó fuera de un mundial mayor, este, repito, no vamos a entrar en más detalles, ¿no? Pero, pero yo creo que sí caí en una depresión. Sí te pegó, o sea, es la realidad. Sí, sí, yo ya después de años lo veo, volteo atrás y digo, pues sí, era una depresión, ¿no? Claro, claro. Yo no quería salir de mi cuarto. Este, obviamente no quería saber nada de fútbol, este, entonces obviamente mis papás, pues, preocupados, ¿no? Sí. Pues ya, ya, párale, ¿no? Este, ya, sal, vive, haz algo. Sí, sí, sí. Este, dejé de jugar por completo. Total que, bueno, el chiste es que después de eso me entero, por los aires del destino también, de la Endit. Claro. Entonces digo, bueno, voy a estudiar la Endit. Entonces empiezo a estudiar la Endit y ya de ahí como que fue una reconciliación con el fútbol, ¿no? O sea, este, y ya dije, ah, bueno, y vuelvo a jugar, este, al barril, ¿no? Sí, 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 claro. Ya sabemos que el barril tiene su encanto. Claro, claro. Entonces, bueno, pues, empiezo a estudiar, vuelvo a jugar y ya de ahí fue como que otra vez, ¿no? Este, pero sí, o sea, esa parte sí fue como un suceso muy doloroso, ¿no? Hablando del tema del fútbol. Pero te llegó a pasar por tu mente de ya, 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 el fútbol adiós. Sí, 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 yo no quería saber nada, no quería saber nada de fútbol. Pero, digo, al final, yo estando en la cancha, la verdad es que... Era algo que disustaba. Pero es difícil darse cuenta cuando recibes algo así, o sea, tienes la ilusión de ir a una Copa del Mundo y no vas, pues es un golpe duro, ¿no? Sí, fue muy difícil. ¿Se hace la liga femenil? ¿Cómo llegas a Chivas? Ah, bueno, a eso voy a decir. Bueno, de cuando yo dejo selección nacional a cuando llegué a la liga, yo creo que empezaron como seis años. Sí. Seis años que, pues, yo ya no había entrenado, pues, a un alto rendimiento, ¿no? Sí. Este, no había entrenado a un alto rendimiento y, aparte, llegué a la liga cuando yo ya iba para los 30. Este, pero, pues, era mi sueño. Claro. Era, literal, era mi sueño. Bueno, entonces, bueno, se da la noticia, se da la noticia de las visorías. Todos los equipos empiezan a lanzar sus visorías. Entonces, yo fui a Chivas, obviamente. Este, fui a Chivas, obviamente había todavía gente conocida. Entonces, hablo y le digo, oye, Flano, pues, yo quiero estar en tu equipo. Este, y luego ya, es curioso, pero me dijo, Tania, pero, pues, tú ya estás grande. Así que, bueno, así me lo dijo, así, así. Tania, yo, pues, ay, le digo, déjate, dame la oportunidad, déjame entrar. Y me dice, bueno, pues, ve a las visorías. Como diciendo, ah, dale, pues, ve a las visorías. Bueno, pues, para no hacer el cuento, le digo, pues, hice todas las visorías. Fueron, yo ya, igual, ya no lo recuerdo con claridad, pero fueron meses. O sea, pasaste filtros. Sí. O sea, estuviste pasando filtros. Pasé infinidad de filtros. O sea, porque aparte llegaron, no sé si a todos los equipos, pero a Chivas llegaron muchísimas niñas. Muchísima gente. Entonces, sí, pasando filtros, pasando filtros, pasando filtros, pasando filtros. Mil filtros. ¿Cuándo te dan la noticia? ¿O quién te la da? Pues, es que toda, te digo que fue un proceso largo. Todavía, no sé si recuerdas, hubo un torneo de copas. Un torneo de copas, sí, ¿cómo no? Bueno, Chivas, yo creo que duramos como unos, fácil, no sé, dos meses, entrenando, entrenando, y hacían filtro. Y iban limpio, iban sacando, iban sacando. Entonces, todavía para el torneo de copas, hacen un filtro y dicen, bueno, de estas, no sé, de estas 40, vamos a escoger las que van a ir al torneo de copas. Y luego ya regresan y ahí vamos a hacer, ya ahora sí un corte, ¿no? Un final. Bueno, pues no sé, escogen para ir al torneo de copas, vamos al torneo de copas, regresamos, y ya, y hacen como que ya. Entonces ya dije, pero fue, pues, pues general, ¿no? O sea, te vas tú, te vas tú, te vas tú, y pues las que quedan. Las que quedan. Entonces así fue. Cuando, bueno, primero, hay un break, ¿a qué equipo le ibas? Fíjate, que bien curioso, yo siempre digo que a Chivas obviamente le tengo cariño, porque llega a los 14 años. Este, y también creo que nunca me entiende sentido, o sea, nunca fui de... De ir al estadio, de, ¿no? O sea, me gustaba verlo, ver cualquier partido, me gustaba ver la tele y, te digo, siempre era mi sueño, ¿no? O sea, yo veía en la tele los estadios llenos y cuando jugaba a Chivas a las 12, domingo a las 12, ¿no? Ese sí era, este, pero verlo. Pero al final le agarró un cariño muy especial a Chivas por lo que representó para mí en mi vida personal. Pero no tenías un equipo así como tan, tan fuerte, pues. Sí, no, no. Digo, en mi caso yo de niño siempre he leído a Chivas. A Chivas. Y después el destino me trajo aquí, pero, pero de niño. Sí, sí. Ya cuando te escogen, juegas en Chivas, está el torneo, hacen un gran torneo. Sí. Gran, gran torneo. Sí, sí, sí. Y se meten al mundo Chivas, lo digo con mucho respeto, ¿no? Sí, por supuesto. Se meten al mundo Chivas en el sentido de todo lo que representa Chivas. Es correcto. ¿No? Sí. ¿Cómo fue ese impacto para ti de, lo voy a decir también con mucho respeto hacia tu persona? O sea, la Tania que conocían su familia, a la Tania que de repente, este, ya niñas, ya muchos hombres inclusive, gente, ya la conocían en muchos lados. ¿Cómo fue todo ese impacto para ti? Este, es que es, es, es que es literal un sueño. O sea, estás, yo estaba viviendo un sueño, un sueño. Siempre, siempre también lo he dicho, si tuviera que definir con una sola palabra ese torneo, fue mágico. O sea, ni en una película, porque aparte todo lo que se vivió dentro. Claro. O sea, fue algo, o sea, ni el mejor guionista lo hubiera escrito así. Este, no, fue muy padre para mí, fue incluso este, por ejemplo, desde las visorías y todo esto, porque yo, yo ya estaba trabajando en un colegio de entrenadoras. De entrenadoras. Este, y pedía permiso en el trabajo. Oye, tengo que ir a la visoría. Y incluso, ahí, incluso mi mamá o mi papá, era como, mi papá no, mi papá siempre fue como, pues obviamente, ¿no? Oye, fútbol, dale. Pero mi mamá de repente decía un poquito, era como, Uy, ya, sí, como que sí, pero no, este, pues ya después cuando se va dando todo el torneo, pues es que era vivir un sueño, todavía jugamos en Verde Valle, pero cada juego, por ejemplo, te digo, la familia de mi papá es fútbol, iban mis tías, mis primas. Todos los morales. Todos los morales, todos los morales, ahí estaba. Este, y ver, ver en la, ahora sí que en las gradas a mis papás, a mi papá, a mis tías. O sea, yo estaba viviendo un sueño, un sueño literal. Este, ¿cuándo va pasando el tiempo? Van haciendo grandes cosas. Bueno, ahí me voy a regresar poquito, ahí me voy a poner un break. Ok, ¿quién te hace capitana? ¿El entrenador? ¿Los compañeros? Fíjate que esa es una situación. Yo también siempre lo defino así. El hecho que todavía me tocó jugar en la liga, y esta parte de ser capitana también. Pues un regalo de vida, y yo lo veo como, como que la vida me dijo, ya, te lo mereces. Ya, ándale. Y en ese sentido, creo que fue una parte muy, o sea, se dio, yo siempre lo describo así, y creo que se dio de una manera muy natural, y al final siento que todos, o todas juntas, al mismo tiempo, me dicen, o sea, me entregan el, ahora sí que... El gafete, sí, sí, claro. Literal, pero también metafóricamente, me entregan el gafete. O sea, desde el torneo de Copa, pues obviamente el entrenador me entrega el gafete. Claro. Pero se sentía esa, pues ese respeto y esa admiración. Que te lo habías ganado. De las compañeras, ¿no? Este, al final, cuando yo, cuando empieza la liga, yo también ya tenía mi título de director técnico, ¿no? Entonces, pues también como que ellas solo, ellas mismas se daban cuenta, pues, de que también tenían una comprensión del juego, pues ya, diferente, ¿no? Sí, sí. Entonces siento que, yo siempre lo digo así, se dio de manera natural, este, y todos o todas decidieron entregarme el gafete, ¿no? El futbolista, hombre o mujer, sin importar, le cuesta de repente trabajo, y lo digo también por mí, aceptar cosas buenas que hace. Sí. Porque, porque creemos que, que al hablar bien de uno, o aceptar cosas buenas que uno hace, o que hizo, es como soberbia, el típico, ah, está agrandado, ah, qué mamón, qué payaso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo creo que no es así, y ahorita te lo digo, ahorita escuchándote, yo te veía desde afuera, y yo creo que te lo ganaste. Sí, a lo mejor el entrenador te escogió, pero después te lo vas ganando, y te lo vas ganando por tu forma de ser o tus acciones, dentro del campo, fueras de ello. ¿Te reconoces así? ¿O te cuesta valorarte lo que has hecho? No, la verdad que no, este, mira, ahí te va. Y espero no perder el punto. No, no, no te preocupes, no te preocupes. Mucha gente, o los comentarios, mucha gente me decía, te llegó tarde la liga. Y yo siempre, o sea, yo siempre lo tuve muy claro, no me llegó tarde, este, me llegó en el momento que me tenía que llegar, si a mí me hubiera llegado antes la liga, yo no sé si yo hubiera hecho todo lo que hice en la liga. Ok. ¿A dónde voy? Al tema personal. Este, yo creo que antes no hubiera tenido la madurez para llevar un liderazgo así dentro de un equipo. Y dentro, y, 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 y como bien lo dices, ¿no? Dentro de un equipo, no cualquier equipo. No cualquier. No es cualquier equipo. Hay ejos. Y eso, y eso, poca gente lo entiende también, ¿no? O sea, por más que le dola a quien le dola. Sí, sí. Pero Chivas es, Chivas es punto y aparte, o sea, sí es, sí es otra cosa. Este, pero sí, o sea, yo creo que al final los años te dan cierta madurez y hoy me reconozco toda esa parte, ¿no? Obviamente, soy muy agradecida, soy muy agradecida de todo lo que viví, de la vida del fútbol, incluso de las compañeras, porque te repito, al final, o sea, a mí el entrenador me puede entregar un gafé, pero si el grupo no te lo, si el grupo no quiere, no es. Es muy difícil, claro, no lo eres. Esa es una realidad. Y, y todas las compañeras se dieron, o sea. Sí, sí, te reconocieron. Sí, 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 sí. Se me vino ahorita el flechazo, tengo mala memoria cuando me conviene nada más, cuando levantas el trofeo, yo quiero ir a la Tania no jugadora, ahora a la Tania humana, en ese momento, cuando levantas el trofeo, ¿qué te pasó por tu cabeza? Este, la verdad es que siento que es, es un, es un instante, pero para mí es un instante desde, incluso desde un día antes del partido, ¿no? ¿Qué me pasa por la cabeza desde ese, justo ese momento, este, lo único que pensaba es mi familia? De hecho, hay, hay una foto donde estoy así, y hay una foto donde estoy así, porque es donde estoy señalando a mi familia. Este, repito, creo, creo que hay momentos, y tú mejor que nadie lo debes de saber, ¿no? Hay momentos o instantes que las palabras no alcanzan, honestamente, o sea, no te alcanzan las palabras para describir lo que se siente o lo que se vive, o sea, para mí, otra vez repito, fue un regalo de vida, o sea, la vida me, la vida me dijo, no, ya, no me queda de otra, tenlo, te lo mereces, lo has trabajado toda tu vida. Ahora, este, platico también una anécdota, en ese sentido, el día que, ese día que llegamos al estadio, a la final, en el vestidor, en el acro, hay un, tienen como una capillita, en el vestidor local, yo lo primero que hice fue llegar a esa capilla, y no sabía que iba a sentir, no sabía que iba a pasar, pero cuando llego, cuando me paro ahí, se me vienen las lágrimas. Claro, claro. Me toca acercar a mi campeón con Chivas un día antes, en la noche, estaba de compañero con el chícharo, con Javier, y tú, a ti te pasa ese momento frente a ese pequeño espacio ahí, y nosotros un día antes, parecíamos niños tontos. Sí, sí, sí. De esa forma, ¿no? Sí, pues es que, claro. De, de, quizás sacar el estrés, el miedo, el todo, ¿no? Lo que pasaba, ¿no? Este, y ahorita me trajo ese recuerdo, ese, ese momento tuyo. Sí. Hubo un momento, ¿te lo hablo por mí? Sí. Yo me di cuenta de lo que era Chivas, hasta que yo fui campeón, por ciertas cosas que, por la pasión y el amor y el cariño de la gente. Hubo un momento donde te diste cuenta de lo que es Chivas que dijiste, es que no puede ser esto, ¿cierto? Sí. ¿Te pasó un detalle así, no sé? Sí, en la semifinal. Sí. Es la semifinal de ese torneo, del primer torneo, la jugamos contra América. Ajá. La ida fue aquí, la vuelta fue allá. Sí. Cuando llegamos al aeropuerto, que íbamos a recoger maletas, se empezó a escuchar el ruidajal afuera. Era un mar de gente, ya cuando agarramos maletas y todo, salimos. No se lo esperaba. No, no, claro que no. Pero así, en cuanto salimos de las puertas de cristal. Sí, 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 que se abren, sí. El aeropuerto de Ciudad de México. Un pasillo, hasta la salida de la calle, con un mar de gente, que llevan tambores, pues a ustedes les toca. Sí, sí, sí. Tambores, ruidajal, la gente vuelta loca. Entonces empezamos nosotros a salir en fila por el pasillo. La gente nos jalaba y eso fue llegando. Y esa fue una de las cosas, ¿no? O sea, y entonces ahí la gente de seguridad te agarraba y vámonos hasta el camión rápido. Entonces ese fue uno de los momentos, ¿no? O sea, cuando nosotros llegamos a las maletas y empezamos a escuchar el ruidajal, este, la piel chinita, o sea, era, es igual, o sea, no alcanzan las palabras, ¿no? Yo siempre les he dicho a las personas que me toco en la vida, no soy ni mejor ni peor que nadie. Por supuesto. Y tengo mis defectos como todo el mundo. Así es. Pero yo creo que una de las mayores virtudes que debe de buscar tener siempre el ser humano, y en especial el futbolista, porque lo que sé, es nunca perder el sentido de la sorpresa, de la admiración, de todavía sorprenderte, ¿no? Sí, 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 sí. Porque cuando ya se nos hace todo como muy, ah, es normal, eh, ah, que haya mucha gente, ah, es normal, es normal. Yo siempre luché porque no me pasara eso. Me costaba porque soy una persona sentimental en muchos sentidos, o soy muy sentimental, y siempre luché para que no me atrapara ese mundo chivas de, ah, es muy común, es muy común. Sí, por supuesto. ¿Te llegó a pasar un momento o no? No, yo creo, digo, ahora que lo mencionas, a lo mejor yo no, no consciente, no tan conscientemente o tan conceptualizado de no quiero que me pase, pero sí, por ejemplo, ¿no? Sí. Me toqué hacer capitana, y yo siempre algo que decía era, atiendan a la gente, o sea, estamos aquí y ellos toman su tiempo y gastan su dinero y esto por venir a apoyarte, por venir a, o sea, o sea, entonces uno de los mensajes era siempre eso, o sea, porque sí, ¿no? O sea, yo creo que a nosotros no tanto, pero de repente, pero yo creo que hoy empieza a pasar más porque hoy ya, hoy ya es otra cosa, hoy ya es otro nivel, ¿no? Sí, sí. O sea, hoy ya es otra cosa y es triste, pues, ver que luego ya empieza, ya, como dicen por ahí, ¿no? Se suben a un ladrillo y este, y ya no. Bueno, entonces creo que eso es, como bien dices, esa parte, esa parte, perdón, pues, humana, esa parte de decir, pues, soy persona igual que tú, o sea, igualito, ¿no? Sí, sí. Este, digo, ya sería desviarnos del tema, pero sí creo que, por ejemplo, como sociedad, pues, idolatramos de más al futbolista, ¿no? Está un poquito ahí sobrevalorado. Y el futbolista a veces no se sabe ganar su lugar también. Así es. Tenías muy buena pegada. Sí. Desde chiquita le empezaste a pegar bien a la pelota. Sí, sí, sí. Digo, en este partido que estamos hablando, ¿metiste un gol olímpico? En la semifinal. En la semifinal. Sí. O sea, metiste varios olímpicos, de hecho. Sí, bueno, dos. Bueno, no, no es nada fácil, espérate. Nomás dos, sí, nomás, hay quienes pasan y nadie mete olímpico, ¿eh? Este, siempre fuiste de buena pegada y lo perfeccionabas. Sí, la verdad es que, pues, soy privilegiada, o sea, creo que fue de manera natural, lo traigo, este, no es que lo haya trabajado, obviamente ya estando ahí lo trabajas, ¿verdad? Pero, pero no es que lo haya trabajado muchísimo, creo que ahí sí que es un don, un regalo. Claro, claro. Bueno, pero lo trabajaste al final de cuentas. Sí, sí, sí. O sea, yo, no sé qué creas, Dios te lo dio, lo que tú creas, digo con respecto, pero al final hay que trabajarlo. Sí, 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 desde luego. De hecho, también respecto a los goles olímpicos, yo siempre he sido muy sincera, ¿no? Siempre me preguntan, la pregunta obligadísima, ¿lo intentaste? Y este, y la verdad es que no. O sea, no, con, era Camacho nuestro, entonces. Sí. Él me decía, ponlo lo más cerrado que puedas, porque va a llegar Arleth y la va a cabecear. Entonces, yo era lo más cerrado que se pueda. Bueno, eso es intentar. Sí, sí, sí. Yo metí uno también, de churro, muy feo, los todos estuvieron bien. A mí, el maestro Galindo era mi entrenador y me dice, tíralo cerrado. Cerrado. Valencia corría muy bien a primer poste. Sí. Entonces, ah, ok. Y me decía el maestro, cerrado, como si lo quisieras meter a Olímpico. Como si lo quisiera. Sí, sí, sí. Entonces, al final, no es que uno lo quiera meter, pero si lo tirabas cerrado, ¿no? Sí, 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 así es. Así te pasaba. Sí, así, tal cual. En esa parte. Digamos que, que el campeonato, ¿qué significó para ti? Acabando el torneo, ya fuiste campeona, bla, bla, te vas a tu casa, sigue la vida, un poquito. Sí. ¿Te cambió? Sí, me cambia. Otra vez, digo, al final, y yo soy muy así, de repente siempre les digo, de repente me pongo muy filosófica, no sé. Pero, creo que justo por esos años, ¿no? O justo antes de la liga. Yo soy muy de la parte espiritual, de la parte personal, de la parte humana. Y creo que justo esos años fueron de muchísimo crecimiento. Hoy, otra vez, voy volteando atrás y viendo en retrospectiva, a lo mejor, obviamente fue mi sueño, fue mi vida al fútbol. Pero al final, lo más importante siempre es trasladarlo a la parte personal. Claro. Este, entonces, ese día, o ese suceso, para mí representa el, tú tuviste una convicción, tú tuviste un sueño, y fuiste genuinamente por eso. Y, y, y lo hiciste con los valores, o sea, yo siempre, y me lo preguntabas ahorita, ¿no? Te lo reconoces o no, pero, yo tengo claro, a lo mejor nunca lo he dicho o no, así abiertamente, pero yo tengo claro, que si fui una buena líder o una buena capitana, fue porque busqué un bien común. Ok. No porque haya buscado mi propio interés. Y hoy, y hoy en la, bueno, en la vida creo que así es en todo. Como dices, nosotros lo que somos y lo que conocemos es el fútbol, ¿no? Y fue, es nuestro medio de vivir, nuestra manera de vivir. Pero creo que en cualquier ámbito, y yo también siempre lo digo, para nosotros, lo que aprendes en el campo, es la vida misma. Es la vida. La vida misma. Sí. Este, entonces, para mí es como una confirmación decir, pues vas por buen camino, o sea, vas por buen camino porque, porque tus valores los pusiste ahí, los pusiste al servicio del equipo, los pusiste, y, y te, te dio fruto, ¿no? Y hoy mi vida la vivo de esa manera, ¿no? O sea, es un bien común, todo es un bien común, siempre. Voy a agarrar una frase de Vicente del Bosque. Sí. ¿No? ¿Eres entrenadora? Sí. Yo también tengo mi título de entrenador. Sí, sí. Entonces, yo trato de llevar esta frase. A veces, trato de decirla, y no sé si vaya por ahí. Vicente del Bosque decía que cualquier victoria que no vaya acompañada con valores, es una victoria que no sirve. Sí, 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 desde luego. Quiero entenderte de esa forma. Sí, definitivamente, te repito. Obviamente, ¿cómo decirte? Por ejemplo, hoy hay personas que me dicen, te admiro mucho, y no, y no por lo que hiciste como futbolista, por lo que, por lo que eres hoy como persona, ¿no? Claro. Pero hoy, por ejemplo, para mí, esos años, o ese suceso, o ese campeonato, pues fue algo que me formó y que me ayudó a crecer y a ser lo que soy hoy, ¿no? Que soy yo, bien. Entonces, repito, más allá de la parte deportiva, creo que fue enriquecerme la parte personal. Primer torneo, estaba si funcionaba la liga femenil o no, estaba medio tambaleándose, creo que hay que darle mérito a varias jugadoras que tuvieron más impacto unas que otras, porque así es. Sí, sí, sí. Es una verdad. Desde luego. Hay jugadores que tienen más impacto unas que otras. Como podemos mencionar, algunas de Tigres, unas de Pachuca, América, etcétera, etcétera. Yo creo que tú fuiste una de las jugadoras que jugabas en un equipo de los más importantes, con mucha historia, que pudieron y que abrieron el camino para muchas mujeres en el futbol femenil. ¿Así te consideras? ¿Así te sientes que fuiste parte de? Como muchas otras, ¿eh? Sí, este, sí, desde luego, desde luego. Y otra vez lo repito, digo, voy a, sueno muy, siempre sueno muy reiterativa, pero, pues para mí es un regalo de vida, ¿no? O sea, y yo, por ejemplo, siempre tengo esta intención de decir, pues yo en lo que pueda, siempre voy a ser mi intención y mi deseo, regresarle al fútbol un poquito de todo lo que yo he vivido, porque yo he sido una persona plena, gracias a que juego fútbol, a que jugué y a que juego fútbol, ¿no? Entonces regresarle un poquito a la vida y al fútbol, que yo he sido la persona que soy y que he sido feliz toda mi vida. ¿Cómo fue cuando te retiras? Cuando dijiste ya. Fue muy, este, no encuentro la palabra, pero raro, raro. Ok. Este, eh, obviamente siento que la gente va a decir, pues cualquiera diría eso, ¿no? ¿A dónde voy? Eh, yo tengo 37 años, pero físicamente me siento, o bueno, ahorita ya tengo casi un año, ¿no? Que, ocho meses, pero físicamente yo me sentía que podía seguir compitiendo, ¿no? Ok. Este... Creo que tú, creo que tú empiezas después de la operación de la rodilla. Ok. Porque en Chivas ya no me dieron minutos, y un tema que de pronto se siente hasta incongruente, ¿no? Las compañeras me decían, calma, va a llegar, calma, va a llegar, porque me veían en los entrenamientos y... Yo ya estaba, o sea, Tania Morales ya estaba de regreso, ¿no? Este, al final, eh, mi último torneo en Chivas juego 20 minutos. Ajá. Entonces, bueno, yo siempre lo dije, ¿no? Yo amo a Chivas, pero yo soy futbolista. Pero es profesional. Yo lo que quiero es estar en el campo. Yo quiero... Claro, claro. Entonces me salgo a buscar, este, y luego voy a Cruz Azul, ahí me dieron los minutos que querían, pero por otras circunstancias no me quedo en Cruz Azul. Vengo a Atlas, este, y ahí es donde ya empieza algo más, más, no sé, yo le voy a llamar así, ¿no? Incongruente. Ok. No tengo minutos, quedé un año en Atlas, no tenía casi minutos, pero físicamente, y te lo digo, confianza, que no salga de aquí. No, no te preocupes. Este, por ejemplo, pruebas físicas siempre era de las mejores, ¿no? Este, siendo que, siendo que era la más grande, ¿no? A la que menos años le llevaba, le llevaba 10 años, ¿no? Entonces yo decía, físicamente no es, ¿no? O sea, futbolísticamente no es. O sea, no es un tema, vamos, no es un tema deportivo. Sí, no era un tema de un jugador veterano. No, exacto. O sea, fue otra cosa. O sea, fue otra cosa. Entonces, bueno, se acaba mi año en Atlas, entonces digo, bueno, no quiero seguir aquí. Claro. Este, no me dan minutos. Voy a Gallos. Empiezo el torneo muy bien. Y luego se vuelve, como si se volviera a repetir la misma situación. Sin minutos, sin minutos. Hablo, oye, profe, ¿qué me falta? ¿Qué necesito? Claro. A ver, tú dime por qué. Oye, Tania, no, es que cada que entras, marcas diferencia. Y en Gallos, en Gallos sí, en Gallos casi te puse. Entraba. Si no era gol, era asistencia gol. O sea, una compañera me decía, no manches, ya, cada que entras, marcas, diferencia, haces esto. Y una vez platicé con el profe y me dice, no, pues es que vas bien, cada que entras haces algo y diferencia y no sé qué. Pero no me metía. Este, ahí, yo creo que fue otro momento complicado en el sentido de, yo te lo digo así, nunca he tenido problemas para dormir. Bueno, pues los últimos, yo creo que uno o dos meses en Querétaro, no, no dormía, no dormía, no dormía. O sea, me daban las cuatro de la mañana dando vueltas en la cama. De, de que decía. ¿Qué podía hacer, no? No, o sea, no. Entonces, ahí sí, ahí sí decido, ya, o sea, digo, yo no puedo seguir aquí, ¿no? Este, yo ahí había firmado por un año, pero hablo, al término del primer torneo, pues hablo con la directiva y les digo, oye, así, 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 te estoy marcando diferencia, no me das argumentos, no, no me metes, no esto. Y la verdad es que yo personalmente ya no estoy bien, ¿no? O sea, no, no, está bien, ahí muere, y ahí muere. Yo sabía que difícilmente iba, iba, o sea, difícilmente iba a llegar una oferta, ¿no? Claro. Por el tema de los años, por el tema de que no había jugado, este, por más que seas quien seas, pues hoy, hoy es, es, buscan juventud, buscan. Claro. Entonces, yo sabía que, pero tenía cierta esperanza, ¿no? De, bueno, si sale algo, me lanzo. Bueno, pero sí, también venía un poquito esta, esta, pues como desilusión, ¿no? Decir, oye, no es un tema deportivo, no es un tema futbolístico, o sea, entro y te demuestro siempre que estoy, y aún así no me das los minutos. Mira, acabas, acabas de tocar un tema muy interesante, y yo lo voy a decir, si quieres no lo digas tú. Yo, digo, es importante, uno busca cambiar, yo, hablo de mí, ¿no? Yo, en lo que puedas, tratas de cambiar el fútbol, en la parte que te toca, ¿no? Por supuesto. Si puedes cambiar a un jugador que sea más, más real, más, bla, 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 qué padre, ¿no? Y al final respetas a todos, ¿no? A mí me llegaron a decidir, y para allá voy, a mí me llegaron a decidir que no iba a jugar un partido porque estaba lloviendo, y yo pregunté, ¿y eso qué? ¿No? Dice, no, es que al estar lloviendo, la cancha está encharcada, y se va a hacer mucho juego aéreo, y yo contesto, le digo, a ver, no quiero escuchar mamucas, pero, el que mejor pegada, una de las mejores que pegada tiene soy yo. Por supuesto. Entonces, si el juego va a ser aéreo, pues, digo, al final de cuentas, digo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero, pero bueno, yo fui un poquito así como tú, no quise alegar, el argumento que me estaba dando se me hizo tonto, pendejo, no sé, puedo decir, todas las, y quizá mi forma de ser me hizo que no le respondiera más. Sí. Simplemente, en mi cerebro, yo estaba pensando para mí, diciendo, qué pendejada me está diciendo, ¿no? Claro, por supuesto. Y ya lo acepté, no pasa nada, y lo acepté. Pero, pero, para mí ese entrenador, para mí ese entrenador, perdió cierto respeto. Sí, credibilidad. Perdió credibilidad, ¿no? A sus palabras. Por supuesto. Tú no lo digas si no quieres, para que no te vayan sin problema. Pero ahora que eres entrenadora, yo creo que muchos entrenadores que yo tuve no tenían la capacidad, no decir otra cosa, para decirte las cosas como son. Sí. Todavía, no sé, así tan fácil que te hubieran dicho, y voy a hablar de mí, ¿sabes qué, Ramón? Este, ya estás veterano, ya estás grande, este, pues, eres de los que ganas bien, pues, queremos bajar la nómina, adiós. Ah, digo, te va a doler, quieres al equipo, te duele. Pero uno agradece más eso, ¿no? Pero agradece al final eso. Sí, por supuesto. Fue un poquito por ahí, tu caso, que te sintiste que no fueron honestos contigo, como para decirte, ¿sabes qué? Pues, pues, a ver, Diego, quiero entenderte por qué me dices, entro y doy asistencia, si hago una diferencia. O sea, a lo mejor que si te hubieran dicho, a ver, Tania, este, es el tema de tu edad, prefiero que entres de cambio y que ahí me ayudes. ¿Cómo ves? ¿Vas a ser una jugadora que va a entrar de cambio y así me ayudes? ¿Cómo ves? ¿Le entras o no? Sí, sí. ¿No te hubiera gustado como que mejor algo así, más directo? No, desde luego, ¿no? O sea, desde luego, uno quiere eso, ¿no? Este, obviamente, y ahí sí, desde luego, otra vez, ¿no? Siempre la gente va a decir, pues, ¿qué vas a decir tú? Y a lo mejor de pronto te gana un poquito el ego. En ese sentido, pues, al final, pues, como tú dices, no, no es que yo quiera hablar de mí, ¿verdad? En el que yo me quiera echar la... Habla, no pasa nada. Pero, pero otra vez, o sea... Así es diferencia. Sí, y hoy, por ejemplo, pues, habrá niñas que te corren 11, 12 kilómetros en un partido, está bien. Pero lo que tú dices, ¿no? O sea, pues, hoy también noto es correr. O sea, ¿quién te va a poner ese pase? ¿Quién te va a dar ese timing? ¿Quién le va a poner ese carácter en los momentos complicados? ¿Quién? O sea... Son muchas cosas. Son un montón de cosas, ¿no? Sí, sí. Este, y que tú dices, otra vez, y ahí sí lo digo con toda humildad, pero creo yo, pues, si tuvieras a alguien que hace eso y demás, pues, yo me voy, me retiro tranquila, ¿no? O sea, dices, ahora sí, ¿no? Ahora sí llegó el relevo y dale, ¿no? No, ni qué decir. Pero no, pero no... Nunca lo viste, nunca lo viste. No es el caso, ¿no? Yo creo que, otra vez, digo, como tú dices, ¿no? Al final nosotros ya estamos fuera y no nos vamos a meter en problemas, pero son otros intereses, ¿no? O sea, otra vez repito, no es un tema deportivo. Creo que, creo que incluso esa, como tú dices, falta de capacidad, vamos a llamarlo así, decirte las cosas como son. Oye, ahora sí que el famoso no eres tú, soy yo, ¿no? O sea, pues, no es que tú estés mal, pero yo hoy tengo que obedecer o atender otras situaciones. Ah, pues, pues, ¿qué le haces, no? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? Nimo que lo obligues, ¿no? Sí, sí, sí. Eso pasa mucho. Ya vamos terminando, ya te voy a... No, no, adelante. No, no, al contrario. Unas preguntas un poquito así de fútbol. ¿Qué crees que le pueda faltar al fútbol femenino? No de algo malo, en general. Bueno, pues, es que es una pregunta muy abierta, ¿no? Sí, no sé, ¿tiempo puede ser? ¿Que le falte más tiempo para que sea más sólido? Sí, tiempo y te voy a decir en qué sentido. Al final, yo creo que, pues, infraestructura. ¿En qué sentido? Pues, hoy las niñas llegan con muy poco proceso a la primera división. Sí, quizá un poco más básicas en mujeres, ¿no? Sí, yo creo que eso es un buen punto, ¿no? Eso es algo que podría dar. O sea, ¿tuviste algún referente, un ídolo así que te gustara, que te guiara? O no, que te guiara, que dijeras, yo quiero... Pues, no, yo honestamente digo, no, o sea, hay jugadores, y creo que de chica, o sea, a lo mejor no lo sabes apreciar tanto, ¿no? Este, ya de grande, hoy, pues, volteas otra vez, ¿no? Volteas atrás y hay jugadores, este, Benjamín Galindo lo acabas de mencionar, ¿no? Claro. Digo, no es que esté aquí, pero tú... Sí, sí, no, muchas gracias. Y hoy, que hoy estoy aquí, y creo que también, como tú dices, ¿no? Repito, de chica no tanto, pero hoy más grande, volteas y ves, no solo el tema del fútbol, sino el tema de personas, o sea, por más que nada más sea así por encimita, y creo que al final la calidad humana siempre sobresale, ¿no? Te la voy a regresar. ¿Dani es una referente? Pues sí, yo creo que sí. Sí, claro que lo eres. Sí, sí. Claro que lo eres, estás en la historia. Sí, sí, sí. Y lo eres, ¿no? Sí. Creo que deberías sentirte orgulloso por eso. Gracias. ¿Cuál consideras que es tu mayor logro? El que tú me digas. Yo creo, y me voy a ir otra vez, ¿no? Por el tema humano. Este, yo tuve una escuelita, fue muy fugaz. Este, digo, es un caso muy particular, ¿no? Pero, una de esas niñas hoy es mi ahijada. Ah, ok. Este, y por ejemplo, ¿sabes qué deciden eso? Yo platicando con su mamá me decía, es que la persona que eres, ¿no? O sea, ella quiere por la persona que eres. Por la persona que tú eres, claro. O sea, más allá del fútbol y del campeonato, la persona que eres. Este, y muchos, yo también, muchos, me topo con compañeras o excompañeras y siempre me, o sea, siempre me ven con mucho cariño y yo sé, o sea, más allá de la admiración por lo que haya hecho o no, el cariño de como, lo que fui como compañera. Entonces, pues lo más grande es eso, la parte humana, la parte personal de saber que poquito o mucho impacté en algunas de las compañeras, ¿no? ¿Qué te faltó por cumplir? Este, creo que nada, pero, pues me hubiera gustado otro campeonato. Es que esa sensación, esa sensación es adictiva. Sí, sí. Definitivamente. Para terminar, las últimas dos. Primero, ¿qué haces actualmente? ¿Eres entrenadora? No. Bueno, tienes tu carnet. ¿Algún día puede llegar alguna oportunidad, no? Me gustaría, me gustaría muchísimo. Al final, te repito, fue un retiro medio raro, este, y un poquito, pues, no es la palabra, pero peleada o un poquito. Sí, sí, sí. Con todos los manejos de nuestro fútbol, tristemente. Entonces, yo también, te repito, soy muy creyente del universo, de la vida, este, de Dios. Y creo que la vida te va llevando y te va poniendo donde tienes que estar. Hoy, actualmente, de fútbol, profesional, nada. Ah, ok. Pero al final estoy un poco a gusto, estoy a gusto, estoy feliz, estoy disfrutando otra etapa. Este, creo que un poquito de desintoxicarme todo este ambiente, porque es difícil, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es un estilo de vida y es un ambiente difícil. Sí. Entonces, me viene, creo que me viene bien, pero definitivamente en algún momento sí me gustaría dirigir. ¿Qué gustaría dirigir? ¿Qué hago actualmente? Estoy en el negocio familiar. Este, mi mamá, mi papá, mis hermanos, pero bueno, mi mamá es la que inicia el negocio, o su papá es la que inicia el negocio, el negocio de joyería. Ah, ahí está. Entonces. Ya saben, cuando quieran. Sí, adelante, claro. ¿Todo tipo de joyería? Todo tipo de joyería. Sea anillo. Lo que sea. Ah, ahí está, cuando quieran. Sí. ¿Puedes decir el nombre, eh? Si quieres para que vayan. Sí, 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 sí. Bueno, es Basarte, como mi apellido. Pero lleva acento. Este, de hecho, nuestros puntos de venta con Basarte, ahora sí que me va a entrar el anuncio. Sí, sí, aviéntate el anuncio. Con Basarte están en Monterrey. Ah, ok. Pero aquí también tenemos un punto de venta, es Luxé, va a ir Basarte. Estamos en La Perla. Ah, ok. Ahí. Plaza La Perla, ya saben. Sí, es una isla que está enfrente de Innova Sport. Ahí está. Ahí está. Vayan ahí. Sí, ahí. Cualquier, usted que va a dar el anillo de compromiso. Oro, plata, chapa, rodeo, acero, lo que busquen. Ahí lo encuentran. Entonces, ya saben, en Plaza La Perla hay una joyería de Tania y su familia, si usted va a comprar, si va a dar el anillo de compromiso, va a ser un regalo, ya sabe, ahí en Plaza La Perla. Sí, gracias. Cerramos con esta pregunta, Tania. Sí. Y gracias por tu tiempo. Esta es una pregunta típica de aquí de Tiro Libre con el Capi. Te las hemos hecho a todos. A ver. A ver, a ver. ¿Tienes a Tania aquí, delante de ti? Ajá. A Tania del pasado. Ok. Tú ponle la edad que tú quieras. Ok. El momento que tú quieras. Sí. ¿Qué le diría esta Tania de ahorita a esa Tania del pasado? Pues, que no sufra innecesariamente. Es que serían muchas cosas, la verdad. Pero bueno. Gracias. Pero bueno, yo creo que lo más importante sería eso, ¿no? Que no sufra innecesariamente, que viva, que vive el presente. Que no sufras ni por el pasado, ni anheles lo que no ha llegado, va a llegar o no va a llegar, ¿no? Ok. Cerramos con esta. O sea, esa niña, ¿te quiere decir algo? A esta Tania del presente, a esta que está aquí sentada. ¿Qué crees que ella, esa Tania chiquita o esa Tania del pasado, te diría a ti a todas maneras? Creo que tendría que pedir, o sea, pedir un consejo, ¿no? Pedir una guía. Este... ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para vivir mi sueño? ¿Esto crees que sería lo que te diría? Sí. Pues, Tania, gracias por venir aquí a Tiro Libre con el Capi. Gracias por tus palabras. Yo tengo admiración hacia ti, hacia tu persona. Gracias. Nos hiciste tú como tus compañeras. Vivir momentos padres, aquellos que de alguna forma tenemos un cariño hacia Chivas. Por supuesto. Este, ya han venido algunas compañeras aquí, hemos platicado de eso, y pues eres una de las pioneras de ese momento bonito que hicieron vibrar a la ciudad, como a todas las Chivas en todos lados. Sí. Y bueno, eres parte de así que siente orgulloso de eso que hiciste. Muchas felicidades. Ya para lo último, nada más te voy a pedir que si nos firmas el balón. Sí, claro. Porque queremos rifarlo con todos los seguidores ahí. Sí, por supuesto. Todos los invitados lo han firmado, así que sería un honor que te diga firmar. Gracias. Amigos, ya saben, suscríbase, dele me gusta, comente. Es un honor aquí, hoy tuvimos aquí a Tania Morales, la primera capitana de Chivas Femenil. Entonces, digamos que fue una plática de capitanes. Es correcta. Así que, aquí está. Gracias, Tania, de nuevo, gracias por tu tiempo, gracias por venir aquí. No, Capi, otra vez repito, un honor, soy una privilegiada de poder compartir con uno de los mejores futbolistas de nuestro país. Muchas gracias. Y hoy, obviamente, me doy cuenta con un ser humano increíble, ¿no? Entonces, no, al contrario, muchísimas gracias por el espacio, ojalá se repita. Claro que sí. Y pues, felicidades. Te voy a poner un reto más bien. A ver, a ver, a ver, sí. Mira, tengo otro canal. Ok. Se llama Al Travesaño. Ok. Vamos a una cancha, un espacio, y ahí vamos a poner retos. Tiros libres, pégale al travesaño. Uy, encantada. ¿Te late? ¿Le entras? Sí. Bueno, dame tiempo para volver a practicar. Sí, sí. Yo te, tú me dices cuándo, y ya saben, ya estamos aquí. Y derecha vale doble. Sí. Tiene buena derecha, yo creo, ¿eh? Para derecha va a valer doble. Van a ser cuatro retos. Ok. Tiro al travesaño. Ya vemos ahí que otros, creo que hay un virpón gigante, meterlos a los barriles. Y ahí vemos. Pero bueno, estás invitada. Perfecto. Para ahí seguir platicando, que nos enseñes tu técnica de golpeo, y aprendamos y nos diviertamos. Perfecto. Muchísimas gracias. Ya saben, amigos, muchísimas gracias. Suscríbase, denle me gusta, ponga sus comentarios. Y bueno. Ah, recuerde, nuestros amigos de Sudio nos mandaron estos audífonos de Chivas. Ah, están padrísimos, sí. Sí, este Sudio, audífonos de Chivas. Ya vienen próximamente, vamos a poner en las redes sociales de Tiro Libre con el Capi, en mis redes sociales, de cómo se las puede ganar. Puede ganar pases para ir al estadio, en un palco, para ver cómo calientan las jugadoras o los jugadores. Y se puede ganar audífonos, así que esté al pendiente, porque puede haber premios. Así que, gracias de nuevo, Tami. Capi, un honor. Muchísimas gracias. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!